La Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones esenciales el presupuesto de gasto 2021. No quedan cuentas claras respecto de la asignación de recursos de nuestros impuestos a gastos para salud, seguridad y programas que fueron eliminados de los fideicomisos. A pesar de la política pública federal anti-inversión privada, en el Estado de México sí existen condiciones para la inversión. La producción industrial suma 24 meses en recesión económica y el turismo se recupera lentamente. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio, me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga Cuentas Claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener una comunicación como siempre cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, a ellos le compartimos nuestras redes sociales de la agencia mexiquense de noticias para que nos siga en Facebook y Twitter, arroba AMX Noticias y arroba Raimundo Tenorio. Apenas el pasado jueves la Cámara de Diputados aprobó por 305 votos a favor y 151 en contra el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, el 2021, aprobándose un gasto total por 6 billones 295 mil 736 millones de pesos, el cual es menor en 0.3% en términos reales al del 2020 que todavía estamos ejerciendo. De este monto, 73% se irá al gasto programable, es decir, aquel que se destina a proveer bienes y servicios públicos a la población a través de los llamados ramos administrativos, en tanto que el 27% restante serán para el gasto no programable, el cual se destina al cumplimiento de obligaciones que tiene el gobierno, como pagos pendientes, gastos relacionados con la deuda y los recursos que se transfieren a las entidades federativas. En los ajustes al presupuesto, solo hubo una serie de reasignaciones, las cuales tuvieron un mayor impacto en los llamados ramos autónomos por 2.407 millones de pesos. Por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional Electoral, la reducción de su gasto respecto a la propuesta es de 870 millones de pesos, mientras que en el del Consejo de la Judicatura Federal será de 866 millones. Otros ramos con disminuciones fueron el Senado, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República también, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Instituto Nacional de Transparencia, todos ellos con recorte presupuestal. El presupuesto de egresos tiene como propósito informarnos a los mexicanos cómo serán utilizados nuestros impuestos y desde luego, bueno, pues para conocer más detalles acerca desde luego del presupuesto, pues hay que estar bien enterados de cómo está construido. Bueno, aquí le dimos debida cuenta de que en la forma en la cual el presupuesto fue ingresado por parte del Poder Ejecutivo, particularmente a través de la Secretaría de Hacienda, bueno, pues ese presupuesto llevaba acompañado lo que conocemos como el paquete económico, la ley de ingresos, que también ya fue discutida y aprobada y que aquí le recordamos en cuentas claras que en materia de impuestos, como el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto sobre la renta, no hubo modificaciones en las tasas de impuestos, pero sí hubo nuevos conceptos que se incorporaron al pago, por ejemplo, del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Y en el impuesto especial sobre producción y servicios, incluso usted recordará que aquí empezamos a tratar de especular sobre si se modificaba o no, por ejemplo, el impuesto especial sobre producción y servicios para las cervezas, que finalmente no fue modificado. Así entonces, bueno, pues se llegó a esta etapa en la Cámara de Diputados de discutir el presupuesto de egresos y tenían como límite hacerlo antes del 15 de noviembre. Terminaron antes, ahora sí no se fueron a tiempos extras a autorizar el presupuesto y bueno, pues lo que tuvimos fue que este tamaño que tenemos de presupuesto de 6.3 casi billones de pesos con B, pues es un gasto altamente histórico, es superior al del 2019, que fue de 6 billones 0.29 mil millones de pesos y este incremento, obviamente que se da en el presupuesto hacia el 2021, es de suponer que los mexicanos recibiremos en términos de bienestar todo lo que contribuimos nosotros diariamente con el pago de nuestros impuestos. Este presupuesto incluso en el camino usted también se habrá enterado que es un grupo de 10 gobernadores de la llamada alianza, ahora se llama esta de gobernadores, disculpe que no recuerdo bien su nombre, la alianza pues de gobernadores, estos gobernadores lo que han hecho, bueno, pues es ponerse a exigir que así como ellos se entregan por la actividad económica que se genera en sus localidades de impuestos, pues se les devuelva en equivalencia. Esto no puede ser así y no puede ser así porque hay un pacto federal que ya es histórico a través del cual todo lo que nosotros contribuimos en el consumo, imagínese en uno de estos casos de estos gobernadores, el estado de Jalisco, bueno, pues diariamente hay consumo de bienes y servicios, se paga impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta y eso se centraliza en la Secretaría de Hacienda a través del sistema de administración tributaria, pero estos impuestos una vez que son centralizados se regresan en participaciones y aportaciones que también aquí ya hemos puesto para usted en cuentas claras cómo se devuelven y si se devuelven mucho, pero el caso es que los gobernadores pues consideran que en un año en el cual la actividad económica cayó tan severamente, pues también cayó la cantidad de recursos que se hacen llegar a cada entidad federativa. Entonces, bueno, pues estos gobernadores han presionado incluso para que haya una nueva convención nacional hacendaria reformular los cálculos y los indicadores bajo los cuales son determinados estas aportaciones y participaciones a los estados. Hay estados que tienen en efecto menos población y tienen más actividad económica que otros, pero también hay que tomar en cuenta el grado de desarrollo relativo en el que las entidades federativas se encuentran, desde luego que el sur de nuestro país, el sureste se encuentra evidentemente con un grado de desarrollo relativo menor y eso hace que haya una canalización para obras de infraestructura, para obviamente que los gobiernos estatales acompañen la obra pública federal, también con sus propios recursos, pero también las propias entidades federativas, créanme que no todas han hecho lo suficiente por llevar a cabo una reforma fiscal local, lo que llamaríamos una política fiscal de recaudación tributaria también local. Tienen facultades los gobiernos estatales, de hecho su propio congreso local, es decir, sus cámaras de diputados, les pueden otorgar facultades para no solamente recolectar más impuestos, sino hacerlo bien, también a nivel municipal. Una de las cosas que yo personalmente más he criticado a los gobiernos estatales es las severas fallas que tienen, por ejemplo, en la recaudación del impuesto predial. El impuesto predial que todos, obviamente que tenemos un terreno, una casa habitación, o bien es que tienen locales comerciales, fábricas, etcétera, pues deben de contribuir con estos impuestos para poder, en equivalencia, pues también exigir a sus autoridades. Entonces, esta recaudación local que tienen los gobiernos estatales es para sumarlo a las participaciones y aportaciones que reciben, pero hay gobiernos que, la verdad, en el pasado, pues se la pasaron solamente extendiendo la mano y ahora que ven llegar el agua, como decimos, al cuello, pues no tienen suficientes recursos. Por esa razón, incluso es que hacia el 2021, pues sus gobiernos locales tendrán que hacer un gran esfuerzo por autorizarles a que cobren quizás nuevos impuestos o bien la eficiencia con que lo hagan, como le acabo de mencionar a usted, pues la mejoren. En esta repartición que hay del presupuesto, los indicadores que le permiten a un gobierno también establecer un escenario de cuánto sí es lo que se puede gastar y cuánto no, tienen que ver particularmente para el gobierno federal con el caso del petróleo. Es obviamente sabido por todos que la empresa que exporta petróleos de nuestro país es Petróleos Mexicanos y para ello se hace un cálculo de cuál sería el precio al cual se vendería el millón 50 mil barriles diarios que se exportan y en un año, además, muy difícil, este como el 2020, en donde se exportó menos petróleo, también se produjo menos petróleo, hacia el 2021, a mí me parece que están echando muchas cuentas al aire pensando que los ingresos del petróleo desde el 2021 le van a dar al presupuesto federal los suficientes recursos para poder hacer frente al gasto. Aquí sí me parece que es una debilidad de planeación de parte de la Secretaría de Hacienda. Están muy optimistas, pero muy optimistas con respecto a poder tener un presupuesto derivado de los ingresos del petróleo que les permita fondear el presupuesto hacia el 2021. Ya no tenemos un presupuesto tan petrolizado como lo tuvimos en años anteriores. Hoy representa entre el 13 y el 17 por ciento de los ingresos totales, pero es obvio que los ingresos petroleros no son ya de un país petrolero, no somos un país petrolero, pero pues a eso le está apostando también el gobierno federal y ustedes escuchan continuamente en una mañanera de repente ahí que nos vamos a volver a ser petroleros. Así entonces, bueno, pues permítame irnos a un breve corte, si vamos en un par de minutos y regresamos aquí con más cuentas claras para usted en el 34.2. ¡Gracias!